Ah, esa, esa llama, no se produce tan solo por usar majículas del entorno, lo que produce esa llama es sin duda alguna su propia fuerza, y el tamaño de esa llama es el mismo que el tamaño de su poder. ¿Por qué un ser tan poderoso como este usaría unas tácticas tan deshonestas como hacer que los cerdos atacaran a nuestra gente? ¡No tiene sentido! Te apuesto a que tiene el poder suficiente para matarlos si así lo desea. Ah, espera un momento, el acto de dar nombre conlleva muchos riesgos, es demasiado peligroso. No, no es por eso, Rimuru, pero hermano... ¡Oye, no se debe nadar aquí! No debería. ¡Has venido a visitarnos, Gran Rimuru! ¡Qué emoción! El telar que el señor Kaijin hizo para mí es de lo más sencillo de usar. Sí, claro, yo me encargaré de eso. Cuéntame, ¿a ti te está gustando tu trabajo como asistente? Me encantaría poder cuidar todo el día del Gran Rimuru yo sola. Gran Rimuru, ¿quién prefieres que esté a tu servicio? ¿Prefieres a Shion o a una princesa, o sea, yo? ¿Entonces también quieres que cuide de ti? ¡Suscríbete al canal!